Música Punto Info, la universidad es noticia Estamos en una jornada de confraternización que es un evento, una experiencia que buscamos hacer en todos los cuatrimestres cuando vienen nuestros nuevos visitantes extranjeros que van a cursar parte de sus estudios acá en la universidad En esta jornada de confraternización lo que esperamos justamente es eso que se encuentren con sus pares de aquí y con sus pares internacionales que pueden estar cursando otras carreras muchos de los estudiantes están en la residencia y otros están en alojamiento fuera de la residencia de la universidad litoral pero buscamos que se encuentren aquí, compartan sus costumbres, sus experiencias en sus países más allá de cuestiones culinarias que siempre son atractivas y que les interesa mucho también poder compartir es que compartan la música, sus bailes y las costumbres típicas de cada uno de los países eso refuerza la experiencia de internacionalización que no es solo académica sino que los estudiantes se llevan además muchas otras cosas que tienen que ver con conocer otras culturas son muchos países porque hay países de Europa es decir, hay estudiantes de Francia, Italia, España, Alemania bueno, de varios países de Europa así como también de varios países de Latinoamérica Colombia, México, Paraguay, bueno de toda Latinoamérica porque tenemos convenio con muchísimos países entonces más o menos alrededor de 70 estudiantes, un poquito más están presentes hoy aquí de otros países que como les digo de Europa y de Latinoamérica pero también estudiantes nuestros y estudiantes de la UNL que cumplen el rol de tutores y de acompañantes en el proceso de inserción en las actividades académicas y también de inmersión en la cultura de nuestro propio país así que bueno, tenemos estudiantes extranjeros y estudiantes de la UNL compartiendo Hola, me llamo Ludivine, vengo de Francia, de una ciudad en el sur oeste de Francia y preparamos roc monsieur, que son platos que se hacen con pan, jamón, queso y bechamel una salsa francesa y los otros son ros de sable que son cereales con chocolate y manteca y que se cocina y ya está es un gran placer de presentar todas nuestras comidas porque son nuestra cultura y es muy bien de poder cambiar y intercambiar con los otros intercambistas y compartir nuestras culturas, nuestras comidas y mucho más para la Francia que es un país que tiene mucha cultura gastronómica y muchos platos variados